Hola, ¿qué tal? Estamos en Final Fantasy VIII y vamos a seguir que el tiempo corre, ¿vale? Nos habíamos quedado aquí que íbamos a ir a la playa porque el examen se estaba acabando y nos dijeron que nos retiráramos. Y el tipo de arriba, exacto, tocó un botón y salió esa cosa de ahí. Que nos va a partir la boca, básicamente. Bien, en teoría podemos matarla y nos dan más puntos y muchísima experiencia y cosas. Bueno, experiencia no. Puntos para que los jefes aprendan habilidades. Pero, lo que pasa es que... Joder, ya me mató a Ascual, en serio. Lo que pasa es que... Ah, no, no me lo mató, estupendo. Como no tenemos el nivel suficiente, no vamos a poder matarlo. Así que básicamente lo que vamos a hacer es huir y ya está. ¿Por qué no vamos a poder hacer otra cosa? Mira lo que le quito, 58, tío. Muy, muy, muy poco. Yo lo he hecho, he llegado aquí con muchísimo daño y reventarle la boca súper fácil. Pero claro, ahora no tenemos casi tiempo, casi tiempo. Casi daño, no tenemos nada de daño. Que no he entrenado, básicamente. No tengo magias enlazadas a fuerza. Prácticamente no le puedo hacer daño a este pavo. Así que lo que nos queda hacer es huir. Que para huir hay que... Esa es otra. Hay que quitarle vida. Por eso le estoy dando y no estoy huyendo. A ver, ahí estamos. Pam. ¿Ves? Porque si escapo, no hay escapatoria, ¿ves? Hay que quitarle un X de vida. Y me parece a mí que lo que voy a tener que hacer es invocar, porque le estamos quitando muy, muy poco. Ahí está, ¿ves? Como que se echa para atrás. Pues este es el momento en el que podemos escapar. Efectivamente. Vale, el bicho está... Vale, se queda ahí como medio hecho polvo. Pero claro, hay que huir porque si no se levanta, creo. Se levantaba, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, se levanta. Mira, ¿ves? ¡Ey! No está roto. No. No hay tiempo de averiguarlo. Vámonos. Y hay que huir. Ahora aquí hay varias maneras de... ...escapar de él. Que es esta. Rápido, exacto. Y no nos pilla. De aquí... Creo que aquí no hay manera de... Vale, esta ya es inevitable. Pero aquí ya puedes... Si no vas rápido, si no pasas como yo pasé antes. Si no pasas rápido, no te coges. Así que hay que hacerlo bastante rápido para que no te pille. Eso también te da puntos de examen, por cierto. Vale, segunda vez que... No, todavía no puedo escalar. Segunda vez que estamos contra él. La verdad es que estoy bastante, bastante jodido. Porque me mató a Skull y no tengo para curarlo. Así que... Hay que huir rápido. Intentar que no nos pille y ya está. Vale, seguimos para abajo. Oh, 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 a ver. Vale, por aquí no nos debería de pillar. Si no... Ah, vale. Aparece. Vale, vale. No pasa nada. Aparece, pero no nos da tiempo de huir. Ok. Aquí en el puente hay otro modo, que es... Mira, este. Ahora el bicho salta y nosotros subimos hacia atrás. Vuelve a saltar y... No sé si soy yo que saltó dos veces. Lo engañamos, básicamente. Eso nos da puntos de estrategia también. Aquí podemos huir y creo que ya no luchamos más contra él. Así que estamos bastante salvados. Uy, el perrete que los cacharra. Vale, vámonos. Vale, están corriendo ya un poco aleatorio. Así que yo creo que ya terminamos. Uf, menos mal. Es que no viene nada preparado. ¡Hala, el coche! No viene nada preparado, la verdad. Pero bueno, es que no puedo... No he tenido tiempo tampoco de estar entrenando. No he tenido zonas donde entrenar. Es lo malo. Pero bueno, no pasa nada. Estamos bien, ¿vale? Que es el principio y no pasa nada. Oh, no, retirada. Bla, 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 bla. Y se van, básicamente. Y sí, ya no queda más. Combate contra él y ya es imposible luchar contra él. Esto suye. Yo corro. ¡Eh, corre! ¡Uh! Es Senaka, ¿eh? Qué guapo, tío. Me callo porque es que me encanta. Me encantan las escenas de Final 8. Yo creo que está muy guay. ¡No! ¡Ven ahí! ¡Ínflalo, Kisti! ¡Eh! ¡Muy buena! ¡Uh! Te salvaste por los pelos, ¿eh? ¡Uh! Bien. Estupendo. En teoría nos sobraba... ...veinte minutos. Pero claro, como nos estaban persiguiendo... ...pues tiene que huir. Tienes que salir del barco, básicamente. Vale, volvemos a Balaam. A que nos den la nota del examen, obviamente. Bueno, la nota del examen no nos la dan instantánea, ¿no? Pero hay que dar el informe y toda vez que... ¿Sí? ¿Qué tal te ha ido? No han hecho más que darme problemas. Es duro ser jefe de equipo. ¿Ileso? Sobrado. Venga, hasta luego, ¿eh? ¡Buen trabajo, chicos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Buen trabajo o qué? ¿Ya está? ¿Y safer? Allí. Míralo. ¿Estáis libres hasta la noche? ¿Hasta entonces? Sí. Entonces tenéis que volver al jardín por la noche, vale. Rompad filas. Vale, hasta luego. ¡Perofa! ¡Eh, hijo de puta! ¡Se lleva el coche! Otra vez lo mismo. Este tío siempre va a su bola. Tenemos que ir andando. ¡Se! ¿Ves? Ahora podía aprovechar para entrenar. Pero claro, como estoy grabando, pues... No me voy a parar mucho a entrenar. Entrenaré fuera de cámara después, ¿vale? Eh... Tata, esto es un hotel. ¡Eh! No, tengo que entrar... Tengo que entrar al hotel. ¡Qué puta mierda! Ya sé que me estoy dejando un montón de cosas, ¿vale? El que esté viendo la serie seguramente sepa que me estoy dejando cosas en... Por ejemplo, en Balam, en la librería, hay una revista y... Y una magia para extraer. No fui a cogerlas porque obviamente estoy grabando y yo qué sé, para no tardar tanto. Bueno, ahí cogí una revista Timber Maniacs. Que son coleccionables del juego. Hay un montón. Y si las conseguías todas, te daban algo, pero ahora mismo no recuerdo el qué. Pero bueno, como no lo recuerdo bien, vamos a cogerlo. Eh... Tenemos ya un objeto que conseguimos, que es... A ver... Objetos aquí. Armas Marzo. Esto nos dice el siguiente nivel de arma que podemos conseguir. En este caso es... Esta para Squall, para Cell y para Selfie. Ah, mira, hay Kisti también. Estupendo. Pero creo que no tengo gravas mágicas ni tornillos, así que no me la puedo mejorar. Porque en este juego, cuando ya tienes los objetos, vienes aquí... Bueno, aquí. Yo vengo aquí porque sé que es un armero, pero bueno, básicamente vas a un armero. Y aquí te sale... Mejorar a revolver. Necesitas seis gravas mágicas, dos tornillos. No tengo, así que... De momento no podemos hacer nada. Ya lo haremos. Vamos a ver qué es esta magia. Electro. No me interesa de momento, así que vamos a irnos. Vamos directamente a Balam. A terminar y a ver el examen y todo el rollo. Vale, vamos a ir pateando. Y si vamos por el caminito no nos aparecen... Uy, por el caminito no nos aparecen monstruos. Así que, estupendo. Nos evitamos los combates. Y sin problemas. Aunque me conviene eso. Me conviene entrenar. Pero ya, repito, lo haré fuera de cámara. Para que no sea un tostonaco para los que estéis viendo la serie, ¿vale? Llegamos a Balamba. Por fin. Bueno, a Balamba. Al jardín de Balamba. Balamba era la ciudad que estaba... Bueno, ciudad, pueblo que estaba atrás. ¡Ah! Todo reventado. Por fin hemos llegado. ¡Qué bien, qué bien! Bueno, ahora solo queda esperar a los resultados. Exacto. ¡Hasta luego, Squall! Venga, tío. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, pringado! ¡Ja! Voy más rápido que vosotros. Vale, volvemos a poder extraer este punto de magia cura. Que me interesa tener curas. Y, en teoría, Squall. En teoría estaba muerto, pero como que me quedé solo, pues... Eso. Vamos a seguir. Seguimos para adentro. Tenemos que ir... No me acuerdo si tenía... Ah, no, vale. ¿What? Ah, vale, ya me acuerdo. No. Estaba pensando, ¿dónde tengo que ir ahora? Pero, desde que entras, te lo dicen. Sale alguien, o sale un mensaje. ¡Eh, qué pasa! ¡Mierda! Ya no me acuerdo cómo lo llamé. Hasta luego, usted. Norberto. No acuerdo. Sé que le puse un nombre, pero se me olvidó. Míralo, ¿ves? Están aquí el director y las dos instructoras. Y directamente te dicen algo. Misión cumplida. Un trabajo bien hecho, ¿eh? Y todos los aspirantes están a salvo, ¿verdad? Aunque no sabíamos que el objetivo real del ejército de Galvadia era la torre de transmisión. No. No lo sabíais. Acabamos de recibir un aviso del gobierno de Dollyet. ¿Qué dice? El ejército de Galvadia ha aceptado retirarse bajo la condición de que se mantenga la torre en condición de transmitir. Vale. Qué raro, ¿no? Bueno, de todos modos, lo importante es que el ejército de Galvadia sea retirado. Si hubieran retirado un poco más. ¿Eh? Ah, retirado. Joder, tío. Si hubieran resistido un poco más, hubieran ganado más dinero. Lástima. Hola, director. ¿Qué pasa? Y no dice nada. Vale. En teoría solo podemos ir para allá porque este camino está bloqueado. Y bueno, podemos subir pero hay que ir para allá. De acuerdo yo. Y aquí está Seifer. Hola, ¿qué pasa, Seifer? ¿Todo bien? ¿Estás enterado de lo de la torre de transmisiones de Dollyet? Sí, claro. Si no nos hubieran dado la orden retirada, ahora seríamos héroes para la gente de Dollyet. ¿Qué dices? Si lo único que harías era buscar pelea. Instructora Trepe. ¿Cómo puedes decirme eso? Así se me quitan las ganas de estudiar. Aunque, pensándolo bien, una instructora de tres al cuarto como tú no la entendería. ¡Sas! En toda la boca. Seifer, te estás pasando. Tendrás que responsabilizarte por haber alejado el equipo B de la zona asignada. ¿No sabes que la responsabilidad de un comandante consiste en tomar las medidas más adecuadas para cada situación? ¿Comandante, dices? Si ni siquiera has podido llegar así. ¡Oh! Suspendiste otra vez. Eh, vosotros, venid por aquí. Llevamos a este sujeto. Ah, no. Estaba llamando al director. Flipa. Eh, Kisti, te puedes pirar, que le voy a echar la bronca a este random. ¿Seguro, director? Vale, venga, hasta luego, eh. Nos vemos. Yo voy a corregir los informes. Seifer. Serás castigado por tu responsabilidad. Es una medida, eh, es una medida necesaria para mantener la disciplina de la academia. Aunque, en cierto modo, entiendo por qué has actuado así. Oh. No quiero que os convirtáis en simples mercenarios. No quiero que obedezcáis órdenes automáticamente. Quiero que... Director, ya es hora de volver a su despacho. Joder, tío, que tienen tanto el día encima mío. Eh, bueno, hasta luego, chicos. Que tengo muchas cosas que corregir. Y eso. Bueno, Seifer, ¿qué? Hola, ¿qué tal? Señor. Los cisnes deben actuar más allá de lo que estipule el contrato. No somos una institución de caridad. Somos profesionales. Espero que el gobierno de Doyen haya aprendido la elección. La próxima vez seguro que serán más generosos. Oh. Vale. Pues nada, yo creo que ahora nos anunciaban... Exacto, nos anunciaban por Megastonia que había que ir a ver los exámenes. Todos los aspirantes de ASIC que se hayan examinado hoy deben dirigirse al pasillo delante del aula 2. Repito, todos los aspirantes de ASIC, bla, 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 bla. Bueno, para arriba. Al aula 2, que es la clase donde estábamos antes. Al pasillo. Y ahí nos dan las notas. En el pasillo, ¿sabes? Que dicen tú, tío, hay una puta clase. ¿Por qué no entramos dentro, no? Al pasillo. Bye. Pero bueno, no, no, está bien. Es una academia de luchadores, yo creo que sí. Bueno, de luchadores, sí. Es que digo luchadores y pienso en lucha libre, pero no. Eh, Viento, ¿qué pasa? ¿Me habla? Ira. Y ya está. Viento siempre habla así, eh. Ira. Tal. Super palabras secas. ¿Sabes qué dice Viento? Que Cypher no se convierte en Sith para... Será por tu culpa. Tienes... Tiene un genio. Vaya. ¿En serio? Dímelo en la calle. ¡Dímelo en la calle! No, en serio. A ver, estos son random. Hola, tú, random. ¿Qué tal? Ahí, 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 ahí. Hay que esperar. O sea, no es que haya que hablar con todo el mundo para que pase algo. Sino que simplemente hay que esperar a que vengan. Eh, se ve que nos llevarán uno por uno. Tito, 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 tipe. Ahora sí mismo hay que esperar. Así que vamos a esperar hasta que lleguen los de estos y seguimos. Aquí están. Bueno, llegó el tipo este. Le estaba hablando a Viento justo y pone Ira. ¡Oh, Dinx! ¡Cell Dinx! Decía eso, ¿vale? ¡Yupi! ¡Hasta luego, tíos! Leonhardt. Es con Leonhardt. Eh, del equipo B. Preséntese. Buenas, ¿qué tal? Estos son los alumnos que han aprobado. Ya pueden retirarse. ¿En serio, tío? ¿Qué dice? Ay, sois unos paquetes. Buenas. Han aprobado cuatro de todos los alumnos que se presentaban. Flipa, tío. Estos son los cuatro alumnos que han aprobado el examen de SID en las convocatorias de hoy. O sea, el nivel de estudiante está mal, ¿eh? En primer lugar, enhorabuena. Como miembros de la unidad de SID, a partir de ahora se os encargarán visiones por todo el mundo. ¡Yuhu! Vamos a ver, mundo, chicos. El Jardín de Balang está orgulloso de presentar al mundo a los SIDs, nuestra formidable unidad de guerreros especializada. Los SIDs son inigualables en el combate. Sin embargo, ese es solo un aspecto de su actividad. Cuando llegue el momento... Director, te estás enrollando más que una persiana, así que... Ya es casi la hora de la reunión. Sea breve, por favor. ¡Oh, shit! Los SIDs sois un bien muy valioso para este jardín. Su valor y su reputación dependen de cada uno de vosotros. Si os dais cuenta, el director siempre va a hablarnos en plan... Lo habéis hecho súper bien, tal, ¿sabes? En plan motivador. Y esto nos ve siempre como si fuésemos un activo de la escuela, ¿sabes? Que ya eso se demuestra más adelante el por qué esta gente habla así, ¿vale? No voy a espoilear, pero para que lo tengáis en cuenta, los que no lo hayáis visto. Su valor y su reputación dependen de cada uno de vosotros. Por eso, debéis esforzarse al máximo. Eso es lo que usted quería decir, ¿no es así, director? Bueno, más o menos, tal. Estas son vuestras calificaciones y vuestro rango de SID. ¡Oh, es verdad, tío! Ahora nos dicen lo que sacamos. Podemos ver más o menos las estadísticas. A ver cómo lo hicimos. Morí dos veces, así que tendré poca nota, pero yo qué sé. Espero que con ansias el festival estudiantil... Vale, es que Selfie se descarga del festival. De organizarlo y toda la pesca. Hazle lo mejor que puedas, aunque no llames la atención. Es un random, así que, obviamente. ¿Cell? Te vendría bien un poco de aplomo. El pobre. Y yo. Por fin hay un SID especializado en el sable de pistola. Lo que tú querías. Lo malo es que Cypher no se... No aprobo. Es un mierda. Aquí damos por finalizada la semanía de entrega de los certificados de SID. Bien, hay que hablar con el director porque ahora nos da algo. Es cual, quiero darte algo. Que es el registro de batalla. Cuando accedas ayuda en el menú de guía, bla, 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 bla. Registro de batalla. Pueden ser útiles para tus planes de futuro del combate. Vale, venga, hasta luego. Ahora nos da... Ah, vale. Hay que... Vamos a ver qué dice. Tras todos estos años me ha llegado la oportunidad de ser protagonista. No, nada. Squall, hablaba solo. Estoy loquísimo. Cell. Eh, Squall, tenemos que volver al aula de brisa. ¿Qué por qué? Es la costumbre. Todos los SID lo hacen. Hay que decir unas palabras a la clase y luego a la fiesta de graduación. Ah, vale, pues vámonos. Vámonos pa' la aula. Está Cypher ahí esperando con sus secuaces. El Cell se pone ahí en modo de pelea, pero no. Bueno, Cypher tiene un orgullo ahí interior y aplaude como un macho. Bravo. Selfie. Y Squall. Ay, pues aprobamos, chicos. ¡Yuhuu! Era imposible no aprobar, ¿vale? A ver, comportamiento. 70 puntos. Buen juicio, 0 puntos. Que me estás comentando. Fuerza ofensiva, 20. Obviamente, porque si hubiese matado a la araña esa o algo, pues... Fuerza mental, 70. ¿Por qué? Porque la esquivamos varias veces, así que tengo bastante no. Actitud, 30. Eh, rango de SID, 4. Es una puta mierda, pero yo que sé, se pueden subir el rango. Ahora quiere decir, recibirás un sueldo, el sueldo depende de tal, el rango de SID en función del comportamiento del campo de batalla. También es posible, debido a tu comportamiento, que seas degradado. Exacto. Si no peleas o si tardas mucho en seguir el juego y tal, te bajan. Pero bueno, hay exámenes que puedes aprobar y subes de rango, es fácil. Ahí estás. Mira, mira. Mi uniforme de SID. ¿Qué pasa? ¿Por qué no te cambias? Tenemos que ir a la fiesta. Uff. Vale. Tío, esto me mola, porque te meten el rollo de que te puedes cambiar de ropa y tal, y luego no lo meten más en todo el juego, ¿sabes? Bueno, sí, si vienes al jardín de Balán a mitad de juego, puedes ponerte este traje que tienes ahora. Señala la pantalla como si me estuvieses viendo. En fin, este traje es el azul, pero... ¿Sabes lo que te quiero decir? Este ya no te lo puedes poner más y no aparecen más trajes que digas tú, joder. Molaría, en verdad. Hubiese molado bastante que a lo largo del juego tú hubieses tenido que cambiar, yo qué sé. No sé. Bueno, es cierto que tienes que cambiar más adelante y ponerte el uniforme de soldado de Galvadia. Pero bueno, eso ya lo veremos. Ya estamos, Selfie, ¿qué tal? Uy, a ti también te queda muy bien. Eje, jeje, jeje, a la fiesta se ha dicho. Cubi. Ta, 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 tarara, vale. Skull, uf, fiestón, eh. Estás ahí a tope, tío. Me tomo una copita. Voy a coger un colocón esta noche, tío. Ey, ¿qué pasa, dronco? Hola, Skull. ¿Cómo, hola? Ya somos six. Sí. ¡Chócala! Va a ser que no, Sel, algún día, ¿eh? El pobre, se pasa todo el juego igual, ¿eh? Ya lo veréis Vaya, Sid o no Sid, veo que sigue siendo el mismo ¿Qué le vamos a hacer? Vale, nos vemos Venga, hasta luego Sel, Sel, ¿por qué no te apuntas conmigo al comité de organización Organizador del Festival Estudiantil? Eh, acabo de acordarme Que tengo algo que hacer ¡Hasta luego! ¡Mierda! ¡Oh, Skull! Hola, yo no voy a ser malo, ¿eh? Yo le voy a decir que sí Quiero formar parte del comité del Festival Estudiantil Puedes ayudarnos cuando tengas un momento Puedes decirle que sí Porque básicamente no vas a hacer nada en todo el juego Así que... Porfa, porfa Podría apuntarme Vale, está bien, me apunto ¿En serio? ¡Yupi, yupi! A partir de ahora estaremos ocupadas con las misiones de Sid Pero tendremos que encontrar un besito para el festival ¡Hasta luego! Venga, chao ¡Escenaka! Que帯 sin爸 Que parlane No perder õe Con su salud Nunca Seguramente Uno Todo 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 Qué nervioso Es que iba a decir el nombre Pero bueno, ahora lo dice Yo qué sé O no lo dice Nos, no, no lo dice Vale, pues no lo voy a decir Lo veis después, ¿vale? Eres el más guapo de todos Seguramente ya lo sabréis Porque es imposible no saberlo Pero bueno, yo para mantener ahí la cosilla Eres el más guapo de todos ¿Qué dices, tía? Que estás entrando los trastos Bailamos A ver si lo adivino Solo bailas con chicas que te gustan En ese caso Mírame Y lo intenta hipnotizar Caraz, baja mi poder hipnótico Te gusto, te gusto mucho, mucho No funciona Dope Y se ríe No sé bailar Yo te enseño, no te preocupes Estoy buscando a alguien Y no quería entrar solo en la pista de baile Y escenaca también, tío Tío, me encanta este juego, loco El escuelto perdido ahí, el pobre Toma lo mazo Me piro, anda Que yo esto no se me da A ver, a ver No, 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 yes Hostia, puta Hostia, puta Jaja Qué mona le saca la lengua Venga, a ver, ahora en serio ¿Bailas bien o qué? Venga Ya aprende, ¿sabes? Ya aprenda a bailar Bágicamente Jaja Oh, ¿qué pasa? Espera, espera aquí un momento Voy a hablar con un agente, ¿vale? Hasta luego Ay, me encanta este juego, tío Me quedo callado en las escenas, ¿vale? Porque quiero que las veáis bien Sin mi voz por encima, yo qué sé A ver, alguna cosa soltaré, ¿no? Como antes, pero... Eh, a ver Lo has hecho muy bien en el examen Y en la pista de baile Se queda ahí en plan ¿Y qué me estás comentando, profa? Gracias Venga, silencio incómodo hablar, hombre ¿Algo más? Sí, sí, estás pesadida, ¿eh? Vale, es que una desconocida Pero no quieres estar conmigo Ni cinco minutos Tía, eres una profesora Yo qué sé Lo siento Pero tú eres mi instructora Y yo un alumno Esto es muy incómodo Cuando estás al lado de un profesor Y nadie dice nada Es verdad Yo también era así Ah, me olvidaba ¿De qué te olvidabas? Tengo órdenes para ti ¿Qué dices? Si me acabo de convertir en Sid, tía Déjame descansar un día, loco Joder Tenemos que ir juntos a Elrincón Secreto Es verdad que los alumnos se reúnen para hablar por la noche Hablar Está pasado a la zona de entrenamiento ¿Para qué tenemos que ir allí? Vamos a decirles a todos que tendrían que estar en la cama Ni hablar Yo no soy un policía Pero a eso está el comité disciplinario Y se parto otra vez del culo Qué chistoso Voy a cambiarte Nos encontraremos delante de la zona de entrenamiento Esta es mi última orden Puedes hablarle y le preguntas ¿Última orden? ¿Alguna pregunta? ¿Dónde nos encontramos? No, porque eso no lo sé ¿Por qué es tu última orden? Ha pasado muchas cosas Básicamente te lo cuenta luego Que me cambie Y vaya a la zona de entrenamiento ¿Para qué? Pues para ir a... Ya tú sabes No, pero realmente a ella sí le gustaría Pero... Ahora lo vemos La ropa de calle La ropa de calle Ya voy bien así Me cambiaré Hay que cambiarse porque si no No puedes entrar en la zona de entrenamiento O sea, puedes entrar Pero Kistis te dice Eh, tienes que cambiarte Y tienes que volver Así que, caca Vamos a cambiarnos Y ya está Bueno Bueno, que nos vamos a quedar Delante de la zona de entrenamiento Eh, porque ya llevo Más o menos media horita Y no quiero hacer eso Los capítulos largos Como siempre, básicamente Vamos para allá La zona de entrenamiento Está por este lado Pues es que Estas son las zonas Que te quería explicar Kistis, madre mía Que le ibas a explicar a Selfie Pero claro Como yo ya me la sé Esto es entrenamiento La de debajo es Es biblioteca La de encima amarilla Es garaje En fin Me la sé todas Así que no hay problema Hola Kistis ¿Qué tal? Bien Oye, Skull ¿Has luchado con el arqueosaurio De la zona de entrenamiento? ¿Con el qué? El bicho más fuerte De toda la zona de entrenamiento Es un rival duro Pero es posible derrotarle Si haces un enlace de estado Ya que estamos Repasemos la teoría Joder No, tío Ya sé enlazarme Magia de estado Déjame en paz ¿Comprendido? Sí El arqueosaurio es débil Ataques de sueño De modo que conviene Enlazarte la magia morfea Al ataque de estado Vale Vamos al rincón secreto Está al fondo De la zona de entrenamiento Vale, venga, vámonos Vamos a llegar A ver, creo que delante Del rincón secreto Hay un punto de guardado Así que vamos a llegar Justo hasta allí Guardamos la partida Y lo dejamos Vale Espero que no me salgan Muchos monstruos Porque No tengo enlazado Nada, verdad Tengo Ah, mira Sirena Me la puedo enlazar Y así ya Va subiendo Y vamos a ver Esto rápidamente Vale Esto me está aprendiendo Carta Este me tendría Que aprender Enlace de resistencia Sí Bueno Magia de elementos fríos Vale Fuerza 20 Sí, estupendo Y tú me tienes Que aprender Algo interesante Que era Magia de vida Ok Magia de vida Y magia de elementos fríos Que es que con objetos Sacas magias Para tus personajes Que luego Lo vas a poder Enlazar A los estados Así que A los parámetros Que digan A los estados Vale Un billete Vamos a matarlo rápidamente Para conseguir un poquito De experiencia Vale Terminamos el combate Básicamente no fue nada Así que Un poquito de experiencia Subo a nivel 9 Que me viene bien Y nada Vamos a seguir Espero que haya un punto de guardado Tío Vamos para Sí, recuerdo que sí Que había un punto de guardado Ahí está Pues nada más Lo vamos a dejar por aquí Porque ahora cuando entremos Hay un palique ahí Intenso Y si no se me va a hacer Muy largo el capítulo Así que bueno Espero que os haya gustado El vídeo Espero que os esté gustando La serie Y recordar Este juegazo Que es Final Fantasy VIII Y nada más Nos vemos en la próxima Chao